Es hermanas y hermanas solares aquí compartiendo desde este bello espacio Tlaltenango aquí en Cuernavaca, Morelos. En este día que domingo 27 de octubre del 2019 tenemos el día de la mano eléctrica. Ox, Manic, el quino día número 107. Me encuentro aquí en este espacio porque mi computadora se infectó. Tiene un virus, no lo puedo creer, la tengo con antivirus y todo y estaba buscando información del agua hidrogenada y de repente la computadora se comenzó a alterar y comenzó a actuar y bueno, entonces ahorita la dejé con la persona que arregla las computadoras que la van a tener que formatear, no sé qué le van a hacer, pero bueno, es parte del proceso. La mano, Manic, es el glifo maya número 7 y la mano nos invita hoy a sanar, a realizar, nos invita a conocernos más. La mano es el autoconocimiento, nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento, conocernos, la mayoría no nos conocemos, creernos, conocernos porque habitamos el cuerpo físico, pero pues no es así. No conocemos nuestra dualidad, somos duales y la mayoría de las personas pues negamos nuestras sombras. La mano nos invita a realmente conocernos, a realizar aquello que por alguna razón hemos postergado, ahora es el momento de llevarlo a cabo. Es la sanación, sanar nuestro cuerpo físico y bueno, como les he dicho, he estado con lo del agua hidrogenada y todo y buscando más información, sanándome definitivamente que me ha ayudado muchísimo y sanar también lo que son heridas de la infancia. Todos tenemos un cuerpo de dolor, sanar, perdonar, sin perdón no hay sanación. Y la mayoría de las personas pues sentimos que cuando alguien nos hirió muy profundamente, no los perdonamos y el beneficio no es para ellos, es para nosotros realmente. Entonces, bueno, aquí continuando en este espacio, la mano nos invita a realizar aquello que hemos postergado. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Y bueno, la mano nos invita a llevar a cabo. En sombra podemos postergar, podemos dejar para otro día lo que podemos hacer hoy, nos cuesta, se nos viene la enfermedad en contra, nos ponemos hipocondriacos, etc. El tonal número 3 que le acompaña, que son los 3 puntos, es el tonal del servicio de la Sagrada Trinidad con el tonal 3. Lo que hacemos es vinculamos el par de opuestos y el tonal 3 es el servicio, un buen día para brindar servicio a los demás. Servicio desinteresadamente, no hay mayor llamado que brindar servicio. Y bueno, nos guía la energía del mono, que cuando aparece el mono es probable lo improbable. Y bueno, en mi caso ahorita con la computadora en verdad, no lo esperaba. Lo bueno fue que tuve como una intuición hace unos meses de, ya tenía mucha información de respaldarla. Por ese lado me ayuda, pero cuando aparece el mono reírnos, reírnos realmente. Y bueno, me cuesta reírme ahorita para lo que está pasando realmente y aparte económicamente. O sea, estoy, o sea, pues, viviendo al día y pues este gasto como que sí, sí me cuesta un poco, o sea, en el caso de lo económico. Entonces el mono reírnos cuando el mono aparece es probable lo improbable. Y bueno, el aliado, que es el kinanálogo, es la energía del humano. Y bueno, estamos con las decisiones, ¿no? Para mí, en cuanto vi que comenzó la computadora ahí a hacer sus cosas, luego, luego tomé la decisión de hablar, traerla lo más rápido posible. Por eso hago este video. Espero que vaya a estar hoy, porque si no, se me complican las cosas. Realmente todo mi trabajo es en la computadora. Entonces tomar decisiones más conscientes, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Y bueno, el poder oculto es el mago, y el mago nos recuerda la integridad, la temporalidad. Vivir el momento presente es el único momento. Si estamos pensando con exceso en el pasado, nos deprimimos en el futuro, nos preocupamos. Y vivir con integridad es importante. Y bueno, el desafío, el reto del día es la tierra. Cabán, conectarnos con la tierra. Este espacio es un espacio aquí en la ciudad, natural, muy hermoso. La gente, pues, vean bien hacer ejercicio, cosas así. Ha estado lloviendo mucho por acá. Conectarnos con la tierra, abrazar un árbol. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste un árbol así, como este? Abrazar un árbol. Están conectados a los portales estelares, son antenas. Nos ayudan a sanar. Nos ayudan a revitalizarnos. Nos equilibran. Los árboles. Y bueno, seguimos en la trecena maya, guanda encantada de la serpiente, el cuerpo físico. Prestar atención al cuerpo físico, habla, ejercitarnos, tener una alimentación más saludable. Aquí, esta le llaman la glorieta de Tlaltenango, aquí en Cuernavacá. Para que la vean, es un punto que muchos conocen. Y bueno, estas tiendas son muy conocidas aquí en México. Son pequeños, súper. Ahorita la, esta flor de cempasúchil, esas amarillitas, ahorita con el día de muertos que se acerque. Bueno, les muestro ahora que estoy esperando para ver el diagnóstico de la computadora. Espero que, que no sea algo grave, pero bueno. Si te interesa, esta trecena de, de la serpiente, prestar atención al cuerpo físico. Nos habla, responder a las situaciones en vez de reaccionar. Yo estaba, cuando sentí lo primero, te entra así como un sentimiento de ahora, que voy a hacer, que va a pasar, con lo de la computadora, la información, etcétera. Pero responder y bueno, hago lo posible por mantener el centro, todo va a estar bien. Y es como es, no puedo hacer nada, pero bueno, sin computadora no puedo hacer mucho. Si te interesa conocer más acerca de ti, más acerca de las tendencias en tu, en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Mejora tu vida, conócete. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una video lectura, compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda en tu camino. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te interesa, o alguno de los servicios que se brindan, una carta de pareja, una revolución solar, tu año en tránsito, el calendario Solkin, visita factormaya.com. Y bueno, ya saliendo aquí, ya a la civilización más, aquí en Cuernavaca, lo reconozco, valor y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en La Queche.